Hola mis amiguetes, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Viudísima, ¿cómo están? Y hoy me vengo con esta terrible cajota que ya estuve haciendo reseña el otro día de los recibidos de Mercadona y hoy vamos a ponerlos a prueba, los 12 productos de la caja más alguna sorpresita. Vamos a probar la máscara turquesa, vamos a probar el delineador verde, los dejo con el make-up paso a paso para que vean cómo se trabaja cada producto. Dentro vídeo. Tengo la caja que ya la tengo en uso, aquí está la caja, miren ya le puse cosas adentro, le metí todas las brochas porque no me gusta que las brochas estén al aire, no me gusta que tomen frío, que tomen aire. Bueno, le vamos a agregar a las cositas de la caja solamente la prebase, que no tenemos prebase, la prebase de sombras de Eye Canvas de Technique, la máscara de Mercadona color turquesa en este caso y el delineador verde. Estas son las cositas que vamos a usar entonces, las que estaban adentro de la caja. Esto lo veo como medio torcido. Tengo prebase y tengo la base esta de Revolution que tiene más años que la injusticia, pero la uso así en casos especiales en los que no voy a salir. Les hice un primer plano, primer planísimo. Tengo corrector de ojeras que no me tapa nada la ojera porque tengo unas ojeras terribles. Yo no sé de qué tengo esas ojeras terribles. Bueno, vamos a empezar entonces por ponernos la... usar esta cajita que ya se las mostré el otro día. Bueno, el otro día les mostré todos los productos. Esto es una cajita de perfiladores de rostro, así que vamos a empezar usando esto. A ver, este que es el bronzer. Ah, está bien, no es tan clarito, eh. Parecía súper clarito aquí. Vamos a encender las luces, esperen. Puesto el contornador de rostro, el contorno o perfilador de rostro, como le quieran llamar, me gusta porque es un tono gris, grisáceo, tiende al grisáceo, el subtono, y parece como que la sombra saliera de la misma cara. No sé, me gusta, eh. Me gusta mucho. Y ahora vamos a poner un poco del iluminador, así luego ponemos el rubor. Vamos a hacer al revés. Bueno, la paletita esta de contorno está muy bien, eh. Miren. El iluminador. Siempre tengo la cámara de aquel lado y hoy la tengo de este lado, por eso estoy enfocando para allá sin darme cuenta. Vamos ahora con este eyeshadow cream. Ya pusimos el iluminador, le vamos a poner un poquito más del iluminador. El iluminador es este. A ver si lo pueden ver. No se ve mucho, es transparente. Es precioso, eh. Es este. Cereza, me parece. El rubor me gusta, eh. Es un rosa. Miren que va perfecto con el jersey. ¿Veis? Esto también huele espectacular esta barrita, eh. Esta barrita de iluminador también huele como a cereza. Me encanta este iluminador, eh. Bien sutil, muy tranquilo. Bien. Entonces ahora vamos a poner la prebase de sombras un poquito. Listo. Y después, puesta la prebase de sombras, nos vamos con la sombrita esta que es como un oro. Como un color oro. Ahí la tienen. ¿Eh? Vamos a ponerla en el ojo. A ver qué tal queda. Porque no tenemos una sombra potente en la paletita de sombras. Entonces vamos a usar esta y vamos a hacer el look que me hago siempre. El de todo el tiempo, de todos los días. Que es una sombra abajo. Y luego hacemos la transición. Y la uva externa y la oscurecemos. Es un poco sequita, si les tengo que decir algo, eh. Y ahora nos vamos con la paleta de sombras. Vamos a ver. La paleta de sombras es tal que así. Y viene con unos colores muy básicos. Muy básicos. Que son estos cuatro. Igualmente vamos a tratar de trabajar con estos colores. Primero que nada le voy a poner abajo de la ceja este vainilla. Y ahora con un pincelito este rosita para hacer la transición. Y ahora vamos a oscurecer con el más oscuro de la paleta. Que es este marroncito. Y un pincel pequeñito. La puntita acá. Bueno, no es muy oscuro que digamos, eh. No es todo lo oscuro que me gustaría. Pero bueno, vamos a manejarnos con lo que tenemos. Bueno, así iría quedando más o menos el maquillaje. Ahora tomamos la única sombrita que nos falta utilizar. Que es esta rosita. Y le vamos a dar en el medio. Bueno, va quedando bonito, eh. La verdad que va quedando bonito. Ahora tenemos el lápiz este que de un lado es marrón y del otro es negro. De un lado cejas y del otro ojos. Entonces vamos a empezar con la ceja. No marca mucho, eh. Les digo, mucha pigmentación no tiene. Es bastante durillo. No me está gustando mucho. Vamos a probar la parte negra. Aquí en la línea de agua. Muy bien. Delineador puesto arriba y abajo. Como pude, es bastante, bastante durito. Y casi llega a dañar, eh. Se ve que tendríamos que estar sacándole punta todo el tiempo para que tenga siempre, siempre la mina nueva. Pero bueno, hacemos lo que tenemos. Vamos a probar la máscara azul, la nueva. Acá la tenemos. Aunque no pigue con esto, no importa. Es para probar los productos. Entonces, la máscara es tal que así. Este es el tono, miren, bien azul. Bien turquesa. Me encanta. Cuando yo era jovencita, usábamos máscaras de colores. Se usaba muchísimo. Para salir a bailar y todo, sí. Bueno, y así quedaría con una capa. Queda buenísima. Me encanta. Y ahora vamos con la segunda capita. Vamos a ver qué tal. Me encanta, eh. Yo salgo perfectamente a la calle con esto. Y así queda con dos capitas. Me encanta. Ay, nos olvidamos de usar el delineador verde. Este. Lo vamos a usar. Lo vamos a usar ahora. Batimos. Así quedaría. Miren qué bueno. Es bonito, bonito este verde, eh. Me encanta. Y vamos a hacer lo mismo acá. Así quedaría. El verde tiene muchos destellitos. Miren, les voy a hacer swatch. Miren qué lindos destellitos que tiene. Es precioso este verde, eh. Y arriba del azul me gusta. Bien. Vamos a quitar todo esto para no mancharnos. Uy, es súper fija. Miren la máscara. Y el verde también. Súper fijo. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Acá tenemos un lip. Un lipstick. Teníamos también, me parece, una sombrita de ojos. Pero bueno, esta no la usamos. La sombrita de ojos no la usamos. Estas dos. Bien. Y ahora finalmente vamos a ir con los labios. Que para los labios tenemos un delineador. Un perfilador de labios. Nos perfilamos los labios con este. Que es el que incluía la caja también. Les voy a hacer swatch. Es este tonito de acá. Así que nos perfilamos con este y después vamos con la barra de labios que trae la caja. Lo siento, bastante durito, bastante sequito, eh. No es que no se deje trabajar. Sí, dibuja, pinta, pero no es de los más cremosos, ya les digo. Labios delineados. Ya les digo que no es lo más cremoso del mundo, pero bueno, se puede usar. Y ahora sí nos vamos con la barra de labios que es esta. Un tono rosa malva, tirando a marroncito. Que lo tienen. Vamos a ponerlo en los labios. Y así quedaría yo. Para mi gusto le voy a intensificar un poquito de rubor. Listo, amores. Este sería el look terminado. Les voy a decir mis conclusiones. Este me gustó. Me gustó como se trabaja. Tiene un pincel muy bien. Bien, preciso. La barra de labios me gusta. Tenemos un gloss también por acá que lo podemos usar. Acá tenemos un gloss que se lo podemos poner encima. ¡Ay, esto huele terrible, rico! Esto es cereza pura. Bueno, ahí quedaría con el gloss. Ay, me encantaría que lo pudiesen oler. Cereza, frambuesa, no sé. Es un olor riquísimo. Este iluminador me gusta. Esta es bastante sutil. No dice mucho. Pero el rubor me gustó mucho. Se absorbe después. Es como que se va difuminando solo. Y bueno, pero es muy natural. Es un color que está muy bien. Que pegan todos los colores de la caja entre sí. Eso me gusta. Que hicieron el match con todos los productos. Este contorno me gustó mucho. Porque lo marcó. Marcó bien el contorno. Miren. Pero sin aportar demasiado color. Parece una sombra. En conclusión. Por 12 euros. No lo compraba. Vamos a ponernos este. El CB3. Que es de Shaya. Es un fijador. Y bruma. Con vitamina 3 y vitamina C. Yo no tengo ventiladorcito de mano. Así que me hago así con la mano. Bastante apañado para hacer los productos que son de Mercadona. Y tan pequeñitos y todo. Pero la verdad que se manejó todo bien. Entonces. Listo. El pollo pelado a la gallina. Gracias a todas y a todos por haber estado ahí. Ya les dije. Si son nuevos. Suscríbanse. Que esto es una gran familia. Y me va a encantar tenerlos entre nosotros. Y tenerlas. Y así nos vamos. Les mando un beso a todos. ¿Qué haría yo sin ustedes? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.